Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy EkaFloy Sicilla y bienvenidos a un nuevo video. Así como viaron aquí en el título que tengo tres canales más aparte de este. El primero es... Isaac Vlogs. Isaac Vlogs es un canal donde subiré muchos videos de entretenimiento, de risa, vlogs... Y lo único que me interesa en este canal es acarte una sonrisa y que puedas sonreír y te la pases muy bien viendo mis videos. Y te entretengas y te la pases un buen rato viendo mis videos. Y serán videos más profesionales, más editados. Y bueno, de eso se trata el canal de Isaac Vlogs. El segundo canal se llama City, donde subiré música y me haré un cantante de trap, pero como los verdaderos cantantes de trap. ¿Por qué? Porque los verdaderos cantantes de trap usan autotune. Entonces empezaré a usar autotune en ese canal. Todas las canciones tendrán autotune y para que se escuchen bien como lo que es un verdadero cantante de trap. Y el otro canal que tengo se llama Chichilla. Ahí subiré también canciones, donde también será mi canal de música, pero no haré canciones con casi nada de autotune. Y el City sí, pero el de Chichilla no. Y bueno, entonces para que los cheques, te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link de los tres canales más que tengo aparte de este. Para que vayas a verlos y te diviertas porque sé que están buenísimos. Sé que te vas a sacar una sonrisa, sé que te vas a sentir bien. Porque esa es mi intención, hacer esos videos. Y aquí tu servidor está para servirte. Que de mí siempre se burlaban y se asustaron al verme cambiar. Sé que voy a lograr mal. Chichilla, dime lo mando, Santana, la nación de los guerreros. Yeah, yeah, yeah. Baby, no sé cómo serían los dos. Si yo a ti siempre te amé, y ahora no piensas volver. Perdón si te lastimé. No te hagas la que no sabes nada porque, aún tú me quieres y yo sé muy bien. Sabí cómo tú me ves, pero da igual. Yo sé muy bien, nena, que yo sí a ti te amaba. No, 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 me tienes muy mal. No sé qué va a pasar, no, 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 no. Baby, yo sí te amo. Y bueno, gracias por ver mis videos Y bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós, te espero en mis otros canales Ahí te estaré esperando Adiós, bye Ay, con esto del virus, ponte tu cubrebocas Porque está feo, eh Así que, bueno, adiós, bye